comienzan los problemas en el interior del sindicato de mototaxis afiliados a la ctm fueron relevados de su cargo como delegado sindical david ricardo reyes marrufo el rojo y josé alberto damián pérez como coordinador de supervisores para salvaguardar a los demás integrantes de mototaxis que están trabajando de manera honrada y sin tener ni una clase de vínculos con delincuentes señaló la comisionada que ni canto salvaguardar la integridad de nuestra organización eso es lo único que te puedo comentar en este momento por eso se tuvo que tomar esta decisión se le hizo de conocimiento en una asamblea el día de ayer y pues es únicamente eso ellos pierden su calidad de su cargo que yo le otorgué como delegado y le revoque las funciones como como delegado pero sigue siendo socio él no sigue siendo miembro de esa parte no no me compete porque pues imagínate no le puedo retirar su unidad no tampoco tenemos dinero para indemnizar y y y quitarle la unidad pero si él sigue siendo tiene aquí unas unidades como te diré son decisiones que se tienen que tomar para mantener la integridad de la organización para canal 10 jorge q imágenes y damos a maldonado